Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, para tu predicción semanal Capricornio. Y bueno, vamos a ver, ¿cómo están esas energías para ti Capri? Con mucho cariño para todos ustedes, esperando que estén bien, muy bien. Y bueno, una cartita, pedirle a los guías, a esos seres de luz, ángeles y arcángeles, que me, bueno, que me permitan sacar esa carta exacta para ti en el amor. Marzo 13, 2022, domingo, inmediatamente para ti Capri. Capricornio. Vamos a ver qué viene, cuáles son esas energías que vas a estar enfrentando. Qué viene para ti en estos días en el amor. Bueno, aquí te salen los enamorados. Mira, esta carta puede hablar de tu relación, que puede ser de vidas pasadas para muchos de ustedes. Pero también te puede hablar de una persona que llega a tu vida. O por lo menos una persona que conoces. Una nueva persona que te quiere dar oportunidad de saber que hay ahí, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver Capri. Vamos a ver, ¡ay, Dios mío! Reina de oros, ¿ok? Puede ser un signo tierra aquí. Bueno, vamos a ver para ti Capri. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, Capri. Vamos a ver, a ver, a ver qué viene, cómo te sientes tú en esta relación. Piensen en esta persona, relájense, que es muy importante para la conexión. Vamos a ver, Capri, inmediatamente en el amor. Vamos a ver qué te sale, estas son tus cartas. Bueno, tú, ¿cómo te sientes? Fuerte. Ok, tienes mucha fuerza. León. Un signo Leo muy fuerte. Fuego, fuego. Ok, te sientes fuerte, te sientes bien, te sientes que puedes lograr, que tienes a tu lado un apoyo, ¿verdad? Ahí estás amando mucho, estás queriendo mucho. Lo que está bloqueando el 3 de copas es, bueno, que pueden haberte tener tercera persona aquí en medio. Situaciones que no te dejan avanzar, tal vez como tú quieres, ¿verdad? Hay situaciones aquí en medio, personas en medio, otras relaciones, otras personas. Lo que está a favor es el 4 de copas. Lo que quiere decir es que es una carta negativa en una posición positiva. Es una carta negativa en una posición positiva. Lo que quiere decir es que la tristeza, el estar solo, el no estar bien, es lo que es favorable para la relación. O esta persona, puede ser que esta persona esté sola, esté sola, y esto es algo positivo para esta relación. El rey de copas, aquí viene una persona de frente en el amor para ti. Una persona que quiere, que te ama, que quiere que las cosas se den entre ustedes, que quiere estar firme en la relación contigo, Capri. Y aquí sale la torre, cuidado, porque pueden venir situaciones de afuera inesperadas, que se te puede descontrolar todo, dice todo de las manos. El 9 de oros, lo que quiere decir es que van a lograr, fruta de logran, esas son cosas que van a pasar. Tú vienes a querer recoger los frutos que tú quieres con esta persona. Y después te viene el 5 de bastos, donde son pleitos, problemas, cuidado con los desacuerdos, las discusiones, Capri. La reina de oros te sale aquí. Mira, yo pienso que, ¿cuál fue la que te salió aquí? Yo pensé que, oh, el rey de copas. Yo pensé que había visto a la reina de oro, pero no, era el 9 de oro. Ok, sí, recoger frutos, problemas, con cuidado. Y bueno, la reina de oro, una persona que va a estar muy firme en sus decisiones y en sus, así que cuidado, Capri. Y el día de copas, la unión, la felicidad con esta persona, la felicidad a la familia, a la unión. Yo pienso que es una situación que va a pasar, es algo que se va a solucionar en malos entendidos. Te veo aquí tratando de conocer a una persona, cuidado, porque como que no te va a ir muy bien. Como que te va a quedar un sabor malo en la boca. Así es que, bueno, se dice así cuando es un mal sabor, ¿verdad? Así es que, bueno, ¿qué te puedo decir? Que si vienen situaciones que tú puedes lograr con esta persona, con tu personita especial. Veo acuerdos, veo pleitos, discusiones, pero logran. La reina va a estar muy... Es como una persona que aquí me muestra su característica. Una persona que va a estar muy firme en sus decisiones. Así es que, ojo, porque se puede tornar difícil la situación. Veo como tiempos de situaciones que no se acercan buenas. ¿Ok? Porque van a entrar las dudas, las situaciones complicadas. Así que, Capri, ¿qué te puedo decir? ¿Nada? ¿Qué? ¿Nada? Que ustedes, este... Vengo ya semanas diciéndoles que con mucho cuidado, acciones. Cuiden sus acciones. Cuiden la manera que ustedes se representan. Sí. ¿Por qué? Porque te salen tus cartas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué te dicen el consejo, los guías, Capri. ¿Qué te dicen? Vamos a ver a ti en el amor en esta semana, Capricornio. Un consejito. Heartbreak. Cuidado porque puedes ser... Tu corazón se puede romper. A veces actuamos. Otra vez voy con lo mismo, como ustedes, Capri. Y no nos damos cuenta de lo que estamos perdiendo. Cuidar nuestras acciones, las palabras. Mira. Relaciones que duelen. Por comportamientos. Pero yo veo unión aquí. Perdidos en un amor. Yo veo unión. Así es que es una relación muy bonita. Puede darse bonita porque ustedes tienen que trabajar ambos. ¿Ok? En la unión. En la relación. Y hacer las cosas bien. Y ser honestos. Y hablar las cosas bien. Y respetar. Y bueno. Es un conjunto de cosas que hay que hacer. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Síganme en TikTok. Judy, la diva del tarot. Los amo. Dios me lo bendiga. Un beso. Los quiero mucho, Capri. Hasta la próxima. Hasta la próxima.